Hola, buenas tardes chicos y chicas, perdonad que no de la cara, pero es que si de la cara entonces me hago aquí un lío es de noche, así que esta noche me la voy a tomar de descanso y como siempre mi agüita de agua, no voy a decir como con amoníaco, como digo siempre, que estoy como una cabra no me podéis ver, pero bueno, estoy con mi, esto es así, rosfuxia de color, bueno, de lo que me tipo marroquí ah, luego os contaré una cosa, primero vamos a lo que vamos, yo venía a enseñaros mis compritas y regalos ojo, 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 cuidadín, cuidadín, que son compras y regalos de todo el mes de agosto hasta aquí, ya se acabó, primero y principal, vale, además estoy contenta con todas las compras primero, os puedo decir que hablando de productos de belleza, por decirlo de alguna forma o productos de higiene personal, os puedo decir que repito, y me he tenido que buscar y encargar en una farmacia porque me gusta un montón la crema de los dientes de farmacia de la FKD que en alguna ocasión os he hablado de ella, espero que la veáis bien la verdad es que aquí no tengo mucha luz, pero bueno, supongo que está bien la grabación y si no, luego editando supongo que se mejorará bueno, si no tenéis por un casual, nunca utilicéis una crema de los dientes agresiva porque esta es un blanqueante y más que nada porque lleva bicarbonato sótico y va genial yo las que estéis aquí en España os las recomiendo 100% primero, esto como higiene personal después, otra cosa que os recomiendo como higiene personal es Fungosol Fungosol es como, vamos a ver, que hace las funciones exactamente de un desodorante se recomienda muchísimo para los pies estoy hablando de todo esto que os estoy diciendo, prácticamente es todo producto español todo, o sea, todo, todo producto español o viene de Francia si la marca lo permite pero más que nada la mayor parte es español ¿y por qué? porque queréis que os diga salvo casos muy excepcionales de productos de belleza de marca yo compro en farmacia, me he acostumbrado ya salvo alguna excepción, además está muy bien de precio bueno, pues los talcos no os puedo decir precios pero lo podéis mirar en la web o en... hay incluso web de farmacia, de parafarmacia que también vende ese tipo así es un talco genial pero además con propiedades bactericidas con propiedades, bueno es que no solamente yo lo había probado para los pies pero os puedo decir que para debajo para todos los pliegues que tengamos porque a ver, se puede estar delgada o se puede estar un poco más rellenita pero los pliegues yo por ejemplo soy una persona que tengo las piernas de arriba muy juntas y que queréis que os diga es muy cómodo y para los pies de mierda de muerte una cosa más que os aconsejo hice ayer, había hecho un vídeo sobre el protector y lo vuelvo a repetir aconsejable un 100, 200% el de Heliocare como protector 50 con base de color que alguien criticó que ¡buah! que al fin y al cabo esto es lo que no dejaba de ser era un protector con color no, es algo más que un protector con color esto va genial no es barato, vale ya os digo a ver barato ojo, vale 16 euros pero yo no lo cambio es más, me dieron las muestras de la protectora para el sol y yo dentro de que no me gusta mucho tomar el sol porque se cogen manchas yo lo aconsejo y os recomiendo sobre todo poneros en la cara y en el es fundamental la cara y el escote un 50% un 50% un 50% de protección para el sol da igual aunque estéis morenitas está lo mismo está el sol que mata mata a oro bueno algo que también me ha ido genial porque como os digo estoy en la parte norte y necesitaba un maquillaje muy hidratante este me ha costado creo que entre 14 15 euros es el el maquillaje corrector y demás que va genial es de la casa a ver que me acuerdo esperad que estoy sensilis este no es de sensilis esperad que yo lo leo bien madre mía como estoy este no es sensilis esperad que no me acuerdo avene avene es de la marca avene perdonad entonces yo he cogido el que va con mi tono de piel hay varios colores es cubriente una cosa hay algo que tengo que decir que es muy importante las pieles maduras o como la mía a partir de los 40 cuando ya empiecen a hacer pliegues lo que tenemos que intentar es maquillarnos pero siempre con bases cubrientes pero que cuando pase el tiempo no hagan pliegues porque lo que hacemos si no es acentuar todavía muchísimo más lo que es la vamos el defecto que tengamos veamos porque a ver las arrugas se tratan pero venir nos viene producto le podéis llamar agua mitzela un 3 en 1 como queráis va de miedo es un limpiador de cara puesto que yo ahora ya no ahora ya me estoy acostumbrando pero los primeros días era insoportar lavarse la cara que se me secaba un montón el de sensilis de farmacia lo aconsejo pero al 100% por 100% va genial sobre todo las que viváis en un tipo de clima frío o bueno a mi va genial tanto si me desmaquilla mediodía para volverme a maquillar como para desmaquillar mentera y para los ojos me encantó bueno otra cosa también de polkispot que no quiero hacer muy largo me compré en el aeropuerto el tuchecler este pero bueno ese bueno me imagino que aquí vais a encontrar un corte porque tenía puesto lo que es el cargador directamente y no tenía la corriente y como estoy grabando con la cámara de vídeo pues es lo que os decía vamos a ver yo en el aeropuerto me compré el el cladins lo que es el vamos a ver que ya además me lo habéis visto en algún vídeo que he hecho algún tutorial bueno este es un corretor iluminador vale de la marca Clarins está bien pero os puedo decir una cosa está muy bien precio el aeropuerto bueno no es caro no es barato no es una de de las cosas baratas que me ha comprado os recomiendo para mí os lo prometo me da igual de bien el de Clarins que el de Deli Plus en serio no ha puedo perfectamente recomendar tranquilamente la el al que le guste por lo menos a mí me da bien no tengo ni idea las demás cómo os vendrá a mí yo el corrector que lo compré como algo pues no en cambio por ejemplo el maquillaje me va genial el de Mercadona o el de Deli Plus en Barcelona y aquí me tenía que comprar el de Aven bueno esto es lo que en cuanto a potis una cosa lo que hemos comprado aquí que en Barcelona nunca habíamos usado ya pasamos a lo que es la higiene es que además el otro día con Marta de Fancy Loops que hablé con ella por teléfono bueno más bien hablé yo porque yo a ella no la dejo casi hablar las que lleváis en España os recomiendo de verdad como anticaspa una maravilla el frutis de garnier pero el anticaspa la verdad yo en Barcelona nunca lo nunca lo lo había visto este nunca lo había visto es no sé si es que ha salido nuevo o allí mi marido compra anticaspa tiene el cuero cabelludo totalmente limpio que era un problema porque parece de este más seborrica y no hay manera genial de verdad os lo aconsejo bueno mi hidra de rizos de siempre que creo que también ha cambiado un poco el formato antes no venía así me parece extrañísimo porque este no es como el que compra en Barcelona pero bueno al fin y al cabo pone hidra de rizos igualmente el que pone nueva fórmula y no tengo ni idea se han cambiado el envase genial bueno y la mascarilla ya os dije la que usaba luego mi dermopan de aderma chicas mirad no es por nada pero una cosa la cara y vuestras partes íntimas yo que queréis que os diga he venido aquí casi me da un patatú con el gel de baño que había y eso que era teóricamente pH neutro yo sigo aconsejando dermopan de aderma para lavarse la cara y las partes íntimas sobre todo es un bote que además bueno el bote este entero que es bastante grande porque lleva 500 mililitros normalmente vale 16 euros lo que pasa que en promoción en según que farmacias si directamente son proveedores te dan dos botes al precio de uno ahora esto te dura ni te imaginas pasemos algo impresionante que está anunciando la televisión ahora y bueno mi marido como siempre pica con todo pero en esta ocasión tanto para vosotras como para vuestro santo posito os recomiendo al 100% la nueva cuchilla que ha sacado la bueno esta que la fusion la fusion prolay vale es de cabezal bueno aparte de que es lleva pilas te puedes meter dentro de la bañera tanto te vale para ti como le vale para él bueno a ver como va esto si me acuerdo bueno ala salto bueno esto es el recambio que luego se compra aparte pero aparte teóricamente a ver os lo digo para vuestros esposos si queréis que vayan a ver si se sacaron de aquí bueno se saca eso se saca esto veis para cortar la patilla igualmente como tiene un vibrador es un vibrador para cortar la patilla no seáis más pensadas bueno aunque tengo esto me callo tiene una forma un poco especial no digo nada bueno esto oye os imagináis oye que guarra soy bueno a lo que vamos esto pues esto va genial maravillosamente bien tanto para vosotras como para ellos yo porque soy de depilarme con cuchilla eso si voy a me estoy dejando quecer los pelos para probar lo de la lo de la depilación con que el otro día he subido un vídeo y le doy muchísimas gracias a porque realmente saqué la la idea de ella de depilarse con azúcar y lo voy a probar a ver como va bueno pues esto tiene diferentes además posiciones de cortador hoy la recomiendo pero tanto para vosotros como para que el marido vaya luciendo esto que luego nenas no veáis como nos ponen todo lleno de pelos y las oye que están más guapos además mi marido era el que me pidió depilarse así que os la aconsejo la pro-lice o como se llame esta y la fusion pro-slice genial maravilloso de la muerte bueno continuando viene la gama de los regalos así que como mi marido esto le pedí por favor traenme un pareo a ver si hay en color turuquesa el que se fue bueno a ver esto a ver si lo puedo alejar si no se tiene un placer que no lo puedo alejar más esto es algo precioso es como una rejilla así pero claro esto cuando le dije cuando me dijo lo que le haya puesto casi lo mato en fin es un regalo porque como teóricamente mi marido cada día es mi santo pero yo no lo voy a utilizar de pareo vale lo voy a utilizar para otras cosas me encanta como pañuelo queda chulísimo ya os haré un outfit que queda guapísimo divino de la muerte bueno el collar que saqué en una fotografía que ayer lo saqué en mirad es que hace un combinado precioso con el rupesa y el naranja es una pasada decorar bueno esto es el regalo de mi marido divino ay pero lo he hecho como no estaba contento esto estoy encantada de la vida es un pareo ostras pedrín es que es de una suavidad made in Spain y el que no se lo crea es que no le puedo enseñar aquí en la etiqueta ojo no es que no no se ve made in Spain oye que género le costó 14 euros es enorme ayer lo llevaba puesto en uno de mis vídeos no se arruga absolutamente nada bueno es una maravilla o sea esto es de mis regalitos esto es de mis regalitos o sea os he enseñado mis compras eran mis regalitos y ahora ¿qué viene? bueno primero como hablo tanto a vuestra salud aquí tengo preparado un vasito de agua con tónica no mal que lo he dicho con amoníaco como digo muchas veces pero chicas os voy a dejar aquí arriba por aquí me hagan un lado aquí un vídeo de Chris de Silket porque habla de las propiedades del vinagre de manzana así que yo me he ido y he cogido además el que es de sida de manzana ¿por qué? porque tenéis que entrar a ver su vídeo así que si no no tiene gracia solo os diré que lo estoy haciendo como depurativo a mí me gusta el vinagre pero me da igual a la que no os guste el vinagre cogéis porque está muy bueno además el de sidra no veas pero yo lo voy a echar aquí como una cucharadita bueno pero era un poquito así de agua un poquito así después de la comida es un quema de grasa natural bueno yo esto me enteraba ahora no lo tenía ni idea porque yo siempre se lo echaba pero yo utilizaba más bien el de Módena porque a mí me gusta mucho mucho el vinagre de Módena este es el que utilizo yo normalmente para los quesos ensaladas me gusta muchísimo el vinagre ganzámico de Módena pero caray yo con este vinagre pues no había hecho el viento así que este es el de sidra y claro la sidra lleva manzana claro que lo habrá más puro y seguramente que hagan recetas caseras que tengo que mirar si hay recetas que se pueden hacer en casa para hacer vinagre de manzana porque aconsejable bueno en las dietas para adelgazar así que ya veis que yo me voy a pegar un chorrito no os imagináis estas gotas no se recomienda tomar mucho como mucho os están hablando de una cucharadita así al día porque también puede ser malo para el hígado porque chicas eso es un derrete grasas según dicen ya os diré a mí de momento hoy me estoy derritiendo porque hace una cabra en la coruña bueno pues espero que os hayan gustado todas mis compritas bye bye gracias